Hola, me llamo Fabio. Me llamo Tomás. ¿Cómo se mantiene sano? Vaya a hacer ejercicios y nosotros le ayudamos. Primero, estírense para hacer los músculos flojos. Toca su pie. Guardalo para veinte segundos. Traigalo arriba. Toca las nubes. Crista muy alto. Relájase. Ahora vamos a luchar un tigre. Dame mi arma, Tomás. Lúchelo. Ah, es muy difícil. Saqué un pase, sí, es muy difícil. Oh, sí, entrena mucho. Estoy muriéndome. No lo quiero. Sí, está muriéndose. Debe parar. Nunca me bañé con el tigre. Qué lástima. Tomás, diles a mis hijos, les amo. No los tienes. No.